Rueco sigue firme con su apuesta de que Canarias juegue un papel estratégico en la resolución del conflicto del Sahara. El presidente del Consejo Real Consultivo para los Asuntos Sahrawíes inició una visita de tres días al archipiélago canario con el fin de desplegar la diplomacia de este consejo, llamado a galvanizar la unión de los sahrawíes. Jelena Woldarshid se reunió con la subdelegada del gobierno español en Canarias, Carolina Darias, a quien reiteró que la autonomía es la única solución pacífica para el Sahara. Ha sido contundente, se manifestó el presidente del Corkas, puntualizando que esta autonomía está destinada al conjunto de los sahrawíes, que está hecha para que no haya vencedores ni vencidos, y así acabar con un problema que ha durado demasiado y que actualmente es un conflicto meramente estéril. Woldarshid aseguró que el polisario está utilizando los sentimientos en favor de los derechos humanos como propaganda y usa para ello unos argumentos que son absolutamente contrarios a la realidad. Asimismo, el presidente del Corkas pronosticó que cuando se haya concretado el proyecto de autonomía, habrá unas relaciones muy amplias y estrechas de cooperación política, económica y cultural con los vecinos de las Islas Canarias.